Pongan alegría Llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Pongan alegría se oyen unos gritos de los borrachitos en la porquería Jalando parejo llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Se arma cada pleito con los borrachitos que acaban tomando sabrosos pulquitos Gracias por ver el video.